Por la acción general, la inicial en definitiva es de satisfacción el que conlleva el punto final a una situación que ya se había prolongado durante más de cinco años y que por tanto estaba generando, además de elementos de clara desconfianza cívica en los jurados y tribunales, estaba generando también una situación de bloqueo en nombramientos del magistrado del Tribunal Supremo, del Tribunal Supremo de Justicia y de audiencias provinciales. Eso ya en sí mismo es un elemento satisfactorio, tardío, pero satisfactorio. Y en segundo lugar, los elementos complementarios que tienen que ver con una serie de medidas que se van a adoptar para evitar el trasiego entre el ámbito judicial en su sentido general, incluido el Ministerio Fiscal, y lo que es el ámbito político, me parece que van en la buena línea, pero que todo lo que sea en definitiva evitar una sensación de que se transita de un espacio judicial que siempre se tiene que caracterizar por las notas de independencia y neutralidad a un espacio político, pues creo que es una noticia que hay que valorar positivamente.